Como quisiera ser el aire para rozar tu piel ¿Cuánto daría por ser tu esperbo y reflejar la belleza que hay en ti? Como quisiera ser tu cansado para cuidar tus pasos ¿Cuánto daría por ser ese sueño pacífico y perfecto? El deseo que siento por ti arde en mi interior ¿Qué motiva mi corazón a amarte? El deseo que siento por ti arde en mi interior ¿Qué motiva mi corazón a amarte? Eres bella de las edad ¿Cómo quisiera ser el aire para rozar tu piel? ¿Cuánto daría por ser tu espejo y reflejar la belleza que hay en ti? ¿Cómo quisiera ser tu cansado para cuidar tus pasos? ¿Cuánto daría por ser ese sueño pacífico y perfecto? El deseo que siento por ti arde en mi interior ¿Qué motiva mi corazón a amarte? El deseo que siento por ti arde en mi interior ¿Qué motiva mi corazón a amarte? Eres bella entre las bellas Eres bella entre las bellas Eres bella entre las bellas